¿Sabes? Durante mi vida cinéfila he tenido mis altibajos. Me ha gustado más una cosa, después otra, tal actriz, tal director... Pero hay amores que siempre han estado ahí. Uno de ellos es Clint Eastwood. Y he decidido crear un vídeo para que conozcas su verdadera historia, revivamos juntos algunas de sus grandes obras y, en definitiva, lo ames, lo respetes y lo admires tal y como lo hago yo. Acompáñanos en esta aventura de cine. Clint Eastwood, la última leyenda. Y he butaqueros y butaqueras, hoy puedo prometeros tres cosas. Aventura, emoción y amor por el séptimo arte. Porque hoy venimos a hablar del jefe, del más grande, de Clint Eastwood. Y antes de meternos en el barro con su cine, vamos a viajar al pasado para conocer los orígenes de esta leyenda. ¿Sabías que Clint sobrevivió a un accidente aéreo? ¿No lo sabías? Pues por eso. Por eso te tengo que contar yo la historia. Este es Clint Eastwood, un chavalillo que nació el 31 de mayo de 1930. No hace falta que hagas números, ¿eh? El día en el que sale este vídeo, en 2024, Clint tiene 94 años, ¿eh? Casi nada. A todo esto que no lo he dicho, nació en San Francisco, en California, ¿eh? Y ojo al dato random, pesó al nacer 5,2 kilos. Y es por eso que las enfermeras del hospital le apodaron Sansón, ¿eh? Porque no era un bebito, era un bebote, ¿eh? Tenga, señora, su hijo, ¿eh? Ya fuma. Y cuidado que se toma alguna copa de coñac. Pero solo los domingos, mirando el fútbol. Familia medio alta de padre metalúrgico y madre empleada de IBM. Hicieron eso tan americano de ir moviéndose por Estados Unidos buscando el empleo, ¿eh? Pero finalmente plantaron la tienda de campaña en Pittmon, California. El joven Clint no es que fuera un súper estudiante, era más bien un perla. Lo echaron de algunos institutos, repitió algún curso. Era un poco como yo, ¿eh? Un alumno Alfred Hitchcock. ¿No lo pillas? Te lo explico. Éramos los maestros del suspenso. Así que se puso a trabajar en cosas tan random como socorrista, repartidor de prensa, dependiente de una tienda, caddie de golf o militar. Oye, y todo esto me lleva a lo del accidente aéreo. Durante la época militar de Clint, en un permiso cuando iba para casa en avión, el avión donde iba él y el piloto se estrelló en el mar. Que por suerte solo iban dos, pero es igual, tuvieron que nadar varias horas y varios kilómetros para poder estar a salvo. Que no sé si lo ves, estaba todo programado, ¿eh? La vida es un engranaje, ¿eh? Sigamos. Después del ejército, Clint siguió encadenando trabajos varios, pero también presentándose a castings para papeles pequeñitos. Básicamente de televisión, ¿eh? Clint soñaba con ser actor. Y lo dicho, papeles sin importancia hasta que se alinearon los astros y consiguió el papel que cambiaría su historia, su carrera. Un papel de secundario que después sería coprotagonista en una serie western de la CBS llamada Raw Hight, que estuvo ocho temporadas en pantalla. Clint llamó la atención por su poderío físico y su belleza ruda, pero ojo, que también llamó la atención en Europa. Y le propusieron protagonizar una película, un western de producción hispano-italiana. Llamado por un puñado de dólares, de un director... Uno que no conoce nadie. Sergio Leone. Y madre mía la que se armó. Después vino La Muerte Tenía Un Precio y la última, la joya de la corona de esta trilogía, ¿eh? El bueno, el feo y el malo. Pensar a todo esto que Clint Eastwood estaba considerado labanderado en cuanto a actuación del espagueti western, ¿eh? Y también tienes que entender que el éxito de estas tres cintas no fue fruto de la casualidad. Tres películas y tres genios involucrados en ellas. Sergio Leone a la dirección, Clint Eastwood de protagonista y el maestro Ennio Morricone vistiendo todo con sus magníficas bandas sonoras. Uf, piel de gallina. A partir de aquí empieza a trabajar con Sergio Leone y ya sabes lo que pasó, ¿eh? Empezó a trabajar con Don Siegel, con John Sturges... Y lo demás es historia. La gente que conoce a Clint Eastwood siempre dice que es una persona súper inteligente, muy despierta, observador y con ganas de aprender. Eso le llevó a que de manera temprana y habiendo recibido enseñanzas de los mejores decidiera, cuidado, sin abandonar la interpretación, ponerse detrás de las cámaras. Que por cierto, mucha gente de la industria lo criticó y se lo puso muy difícil. Hay un vídeo por ahí de Orson Welles defendiendo al Clint Eastwood director. Pero es normal, Clint Eastwood era la cara visible del hundimiento del western americano. Los italianos jugaron con el género nacional, el orgullo de la nación, con unos resultados pata negra y encima con unos presupuestos 10 veces menores. Que además es absurdo porque después fue Clint Eastwood quien resucitó el género del western. Pero bueno, esto ya sabes, ¿eh? Cosas de los yankees. Clint Eastwood acabó siendo uno de los directores más importantes de la historia del cine. Yep, amigo hater, cuidado. Guarda la espada que he dicho uno de los mejores, no el mejor, ¿vale? Que haya paz. A todo esto, tú que te has quedado hasta aquí vas a tener un premio. Sí, 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 te voy a confesar un secreto y que no se entere nadie, ¿eh? Estoy preparando un vídeo sobre una película relacionada con Clint Eastwood que te va a volar la cabeza. Se nos ha ido un poco la pinza, pero creo que valdrá la pena. Así que si no estás suscrito, eh, suscríbete y dale a la campanilla que no querrás perdértelo, créeme. Va a molar mucho. Palabra. Pues ala, ya conoces mejor a Clint Eastwood, pero te voy a contar cuatro cosas que seguro que te molan. Ah, bueno, y si crees que me he dejado algo, algo importante que tienen que saber los butaqueros, cajón de comentarios. Ocho hijos tiene Clint Eastwood de seis mujeres diferentes y solo se ha casado dos. O sea, ¿cómo? Y cuidado que su hija mayor, que no sabía que la tenía, se enteró en 2018. Su hija Lowry, ¿eh? Flipa lo rocambolesca que es la historia. Tan rocambolesco como que le ofrecieron el papel de 007, ¿eh? De James Bond. Pero el bueno de Clint lo descartó porque dijo que ese papel debería interpretarlo siempre un actor inglés. Ole tú, Clint. De 1988 a 1986 fue alcalde de un pueblo de California. El pueblo se llama Carmel by the Sea y actualmente vive ahí, ¿eh? Y también es propietario de un pub, del pub del pueblo. Pero, ¿quieres más datos? Pues este te va a gustar. Compone la gran mayoría de sus bandas sonoras, ¿eh? Es músico, como Carpenter. Y ahora lo fliparás, ¿eh? Conocido como uno de los cowboys más famosos de la historia del cine. Y es que es alérgico a los caballos. Esa mirada mítica con el ceño fruncido, ¿eh? Era consecuencia de su alergia. Aunque después se la quedó, ¿eh? Como marca de la casa. Cuando graba no dice nunca ni acción ni corten. Solamente dice, ok. Y tampoco suele repetir ninguna secuencia, ¿eh? Por eso es famoso de cumplir siempre el calendario y ceñirse al presupuesto. Vaya crack. Es propietario de un campo de golf, ¿eh? El Tahoma Golf Club. Uno de los clubes de golf más exclusivos de Estados Unidos. Y no sé si sabías tan bien que, aunque rechazó el papel de James Bond, también estuvo en las quinielas para protagonizar Batman, ¿eh? La del 89. Aunque los productores lo descartaron por ser mayor. Cogieron a Keaton. Fundó su propia productora de cine, la Malpaso Company, que después sería Malpaso Productions. Juntamente con Irwin Leonard. Y el nombre de Malpaso lo cogió de un riachuelo que pasa actualmente por una de sus propiedades en Carmel. Y el nombre, también dicen las malas lenguas, que viene porque sus agentes, cuando le ofrecieron un papel en la película por un puñado de dólares, le dijeron, eh, eh, tssst, Clint, tienes que ir a Hollywood, no a Europa, ¿eh? Eso es un mal paso. Bad Step, ¿eh, Clint? Bad Step. Clint es muy amigo de Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Que esto tampoco es que aporte nada así especial, pero me mola decirlo, porque Schwarzenegger mola, ¿eh? Y Clint Eastwood también. Ha estado nominado los Oscars al Mejor Actor dos veces, pero nunca ha ganado esa estatuilla. Sin embargo, su Sin Perdón sí tiene cuatro Oscars, ¿eh? Película, Dirección, Actor de Reparto y Montaje. Y su Million Dollar Baby también cuatro. Mejor Película, Dirección, Actriz y Actor de Reparto. Y hablando de cine, ¿qué te parece si te recomiendo cinco películas de Clint para que te pegues un atracón? Un atracón de cine Clint Eastwood antológico. Y pensar que es muy difícil recomendar solo cinco películas de Clint Eastwood. Pero bueno, aunque me duele mucho el corazón, si tuviera que quedarme cinco, yo me quedaba con estas. Ah, trilogía del dólar aparte, ¿eh? Que si no las has visto, ya te vale. 1971. Don Siegel al mando. Lalo Schifrin a la partitura y Clint Eastwood interpretando por primera vez a Harry Callahan. Harry el sucio, película que retrata la noche, la soledad de la noche como pocas películas, ¿eh? A mí me pone la piel de gallina también. Thriller policíaco soft con tantos detalles que tenía que estar en esta lista. Después la saga tendrá otras películas buenas, ¿eh? Pero para mí la primera es imperdible, es espectacular. 1986. El Sargento de Hierro. Dirige y también protagoniza Clint Eastwood, el Clint Eastwood más despota. Duro a la vez, pero entrañable total. Frases lapidarias para imprimírtelas y enmarcarlas y ponerlas ahí en la pared. Bélica con tacos, ¿eh? Ya lo hemos dicho. Divertidísima. Dura también a la vez y emotiva. Está en la lista. Punto. 1992. Sin perdón. También dirige y protagoniza el señor Clint Eastwood. Con Morgan Freeman. Alucinante. Con Jim Hackman. Fotografía. Guión. La película que devolvió la fe en el western en Estados Unidos. Y una auténtica joya, ¿eh? Con ese final, que los que la habréis visto, sabréis de que os hablo, que yo podría ver en bucle. Y que si no has visto esta película, ¿eh? A verla. Ya. 2013. Esta vez solo la dirige. No aparece Clint en la película. Y hace eso que sea una película mala para nada. Mystic River. Y es triste porque esta pedazo de película ha pasado desapercibida para mucha gente. Y ahora sí que estás pensando. ¿Para quién? Para mucha gente. Yo no he dejado ni dejaré nunca de aconsejarla. Y la gente te dice. Ah, sí. Ah, no la conozco. Y dices. ¿Pero qué me estás contando? Y aquí sí que no me justifico más. Tienes que verla y punto. Si no la has visto, mírala. De verdad, que es un peliculote. Con un sompen. Brutal. Bueno, estoy recordando una escena. Sabéis de qué hablo, ¿eh? Confía en mí. Mírala. Y la última. 2004. Una de mis películas favoritas. Y esto de verdad. Por sus actuaciones, su factura, su fotografía, su guión. Por lo que cuenta y lo que no cuenta también. El impacto que tuvo que fue brutal. Cuatro Oscars que para mí son poquísimos. La sensación que me dejó esta película cuando salí de la sala de cine es indescriptible. De hecho, pocas películas han causado en mí ese impacto tan heavy. Una película que como tiburón casi casi me parece perfecta. Lo dejaré aquí. Maravillosa y tenía que estar en esta lista. Y hasta aquí, familia. Sé que en la lista me he dejado muchísimas películas y tampoco podíamos hablar de toda la filmografía de Clint Eastwood. Lo entendéis, ¿no? Mira que me vienen aquí a la mente, yo que sé. Fuga de Alcatraz. Los puentes de Madison. Los violentos de Kelly. La duología esta de Iwo Jima. Deuda de sangre. Gran Torino. O sea, imagínate, ¿eh? Clint Eastwood ha dado tanto en el cine que necesitaríamos cinco vídeos mínimo de media hora cada uno para hablar de todas sus películas y lo buenas que son. Y oye, que sí o sí, esta semana voy a ver su última película, Jurado Número 2. Tengo que ir al cine, pero ya. No he podido por obligaciones, pero me está hirviendo la sangre ya, ¿eh? Pero bueno, espero que este vídeo te haya servido para entender la grandeza del señor Clint Eastwood. Y también que te haya gustado y que hayas disfrutado. Y como es normal, en este canal te dejaremos una carta que le hemos querido escribir al señor Clint Eastwood. Pero antes te diré lo que te digo siempre. Si te ha gustado el vídeo dale like, que nos ayuda, suscríbete, comparte con ese amigo cinéfilo, comenta que queremos leerte y te contestamos. Que parece un tópico, pero no. De verdad es lo que nos da la vida, es lo que nos ayuda. Y quiero dedicarle este vídeo a mi hermano José que él ya sabe por qué. No hace falta que te lo diga. Y tú, disfruta de la vida que son dos días, ¿vale? Ríete, baila, haz lo que quieras. Disfruta, disfruta de lo bueno que al final esto es lo que nos llevamos. Butaquero y butaquera, nos vemos prontito y recuerda lo que digo. Si tienes un ratito, mira cine. Querido Clint, si nadie te lo ha dicho antes, que lo dudo mucho, ya te lo decimos nosotros. Eres el jefe. No creo que puedas imaginarte todo lo que nos has dado a los cinéfilos. Qué legado, qué historias. Y es ley de vida que tarde o temprano tendremos que despedirnos, ¿eh? En 94 años son muchísimos, pero ojalá que fueran 94 años más. Nos encantaría que fueras eterno. Contigo aprendimos que a veces el camino correcto es el que andamos cada uno, aunque tengas que dar un mal paso para empezar a andar. Que se puede ser un héroe sin nombre y sin capa, eso sí, con poncho, ¿eh? Que se puede ser como el hierro, pero también tierno a la vez. Nos enseñaste a amar, amar profundamente y amar profundamente al western. También nos enseñaste que un hippie puede alegrarte el día y a no rendirse jamás, aunque la edad te lo ponga difícil. Gracias por todo esto, me dejo un montón de cosas, ¿eh? Pero esta carta si no sería eterna, como tu leyenda. Gracias por amar al cine y gracias por hacer que nosotros lo amemos un poquito más. Siempre contigo, Mokushla. Gracias jefe. Gracias, Clint Eastwood. Gracias.